Y este es el nuevo hit musical, junto a los mensajeros de amor y el encifrucio internacional Atrévete, atrévete mujer Amor, ¿por qué lo engañas? Si sabes que siempre, tú siempre me amaste Amor, ¿por qué lo engañas? Si sabes que siempre, tú siempre me amaste Porque escondidas nuestro amor No tiene sentido, aunque le causes gran dolor Dile que no lo has querido Y amémonos los dos Atrévete a decirle Que tú no lo quieres Que tú no lo amas Y que lo has cambiado por mí No tengas temor Él te comprenderá Él no te puede exigir Que le des tu amor Para Iguistroni, en AntroDicto de Cabal A su salud Para Walter y Jordi Portero Amor, ¿por qué lo engañas? Si sabes que siempre, tú siempre me amaste Amor, ¿por qué lo engañas? Si sabes que siempre, tú siempre me amaste Porque escondidas nuestro amor No tiene sentido, aunque le causes gran dolor Dile que no lo has querido Y amémonos los dos Atrévete a decirle Que tú no lo quieres Que tú no lo amas Y que lo has cambiado por mí No tengas temor No tengas temor Él te comprenderá Él no te puede exigir Que le des tu amor Ya es hora de ver No me engañes Dile la verdad Y quédate conmigo Mi amor A ti está hecha mi ley A ti está hecha mi ley Ciudadito de Sabio